¡Somos muchas personas y diversos colectivos! En estos días de encierro hemos podido consensuar un manifiesto que puede dar una pequeña clave de las reflexiones que hemos tenido y de qué es lo que venimos a denunciar hoy aquí. Creemos que tenemos que seguir luchando y para eso necesitamos que todas y todas estemos aquí luchando juntos para poder construir una sociedad mejor. El fascismo, el racismo, ni aquí ni en yo. ¡Viva los derechos humanos! Mira, nos ponen como mafiosos, como ladrones, como todo eso. No meten en cárcel, no hacen multa. Bueno, hay mucha precariedad. Hay sueldos bajos, hay abuso de jornadas laborales. La gente pobre, como yo, si yo gana 800 al mes, 900 al mes, ¿cómo me voy a coger una casa de 900 mil euros? Yo no puedo. Siempre existe la estimación de que si una persona te contrata sin tener papeles, puede que ellos estén cometiendo un delito y es todo lo contrario. Por ejemplo, las mujeres inmigrantes tenemos miedo a denunciar. Tenemos miedo a denunciar porque, primero, traemos una historia en nuestros países, una historia de abusos por la fuerza policial, por la fuerza militar y no nos sentimos cómodas yendo a una estación de policía a explicarle, mire, es que me están asesinando o me están acosando. Hay muchos compañeros ahí dentro que no pueden acceder a la sanidad ni a otro tipo de servicios porque no tienen empadronamiento. Y si no tenemos padrón, no tenemos tarjeta sanitaria por no tener papeles. Entonces nos hacen ir urgencias y en urgencias nos ponen una factura tremenda. Yo, mi hijo, mi último hijo ha nacido en 2010. De esta hora no lo puede ver, te lo juro con Dios. 2010, digo, ¿eh? Mi hijo, nacido mal, no lo puede ver. Ni tocar ni dar un beso. Hombre, ¿para qué? Para el aire uno no sé qué. Hay una serie de trabajos que, bueno, todavía mucha gente no conoce, que son las empleadas del hogar 24-7, ¿no? Apenas tienen dos horas de descanso. En algunos casos y muchas veces no se respeta. A nosotros nos exigen como personas inmigradas a tener un contrato de un año y 40 horas. Cuando en este país la gente joven, catalana y española, se está yendo fuera porque aquí no encuentran un trabajo digno, sino trabajo por hora, por día, por semana. Y esta victimización que ya sufren las mujeres de por sí en un proceso de violencia, la sufrimos las mujeres inmigradas muchísimo más, multiplicado. No te puedo decir por cuánto. Yo lo que le solicito al gobierno, que es por lo que estamos luchando, que pudieran eliminar o que haya otra alternativa para acceder a la residencia o el arraigo. Recalcamos eso, que si tú contratas a una persona, no estás cometiendo un delito. Todo lo contrario, estás ayudando a la persona a que se reintregue por fin en esta sociedad. Es un problema grande. Estas cosas tienen que cambiar. Y es rápido, porque hay gente que se va con los niños a la calle. Las mujeres inmigradas lo que queremos son redes de apoyo mutuo entre nosotras. O sea, tú vas a decirle a una mujer que viene de un país, por ejemplo, como China, que se acerque a un CIAZ, donde no le van a atender en su idioma. No le van a entender su contexto cultural. Y eso pasa con muchas otras mujeres. Lo que teníamos que cambiar es mucho. Primero, tenemos que respetar a la gente. El primero. Tú eres blanco, yo soy negro, pero somos personas. La diferencia de la piel no es algo que soy mi culpa o tu culpa. No es culpa de nadie, de nosotros. Es culpa de Dios. Si hay una culpa, es culpa de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!